Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? El presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, manifestó que buscarán tomar acciones legales contra el arbitraje que sufrió la selección hondureña el martes por la noche durante el partido ante México y que terminó con la eliminación del equipo centroamericano en la Nations League de la CONCACAF. Salomón mencionó para el heraldo de Honduras que analizará la ruta a tomar en el marco legal. Nos vimos afectados por el tiempo extra, luego en penales también. Vamos a analizar lo que vamos a hacer legalmente. Fue un arbitraje más que casero, llevaba dirección, expresó Salomón. En el mismo tenor mencionó que no pensamos que fuera a pasar a ese extremo por parte del arbitraje. Además, Jorge Salomón indicó que durante el juego tampoco se respetaron los protocolos por los que se debía detener el juego por los gritos discriminatorios. Y por otro lado, no toda la prensa hondureña piensa lo mismo que Jorge Salomón. Escuchemos la opinión de otro periodista de dicho país sobre este encuentro. Fue robo el partido de México contra Honduras. Yo soy hondureño y si les soy sincero, yo no sentí que haya sido robo. Los que andan diciendo que fue robo, lo más probable es que ni hayan visto el partido. Si el arquero se adelanta 10 veces, 10 veces se repite el penal. Siempre ha sido así, nos guste o no. Otra cosa, si nos dedicamos a perder tiempo, es obvio que el tiempo después se va a reponer. No entiendo por qué estas instancias siguen jugando a perder tiempo, sabiendo que después se repone la totalidad de tiempo. Se agregan 9 minutos extra y en esos 9 minutos extra no se juegan los 9 minutos porque estuvieron perdiendo tiempo. Es obvio que se va a regar un minuto más. En todos los partidos y en todas las ligas del mundo es así. Nos guste o no. Otras cosas que a veces nos favorezca y a veces no nos favorezca. Pero es la realidad y mala suerte que en el último minuto nos metieron un gol más. Todo el mundo diciendo que fue un robo escandaloso, que no sé qué, como que hubieran pitado un penal que no era. O como que hubieran sacado una roja que no era. La roja que sacaron nos la tenían que sacar. No podemos discutir eso. ¿Saben qué es lo que me molesta? Que Honduras podía golear a México. En el primer tiempo tuvimos oportunidad de meter 3 o 4 balones. Clarísimas. Y no las aprovechamos. Acá en Honduras tuvimos para meterles más de 2 goles. A lo que yo voy es que si sabemos que podemos golearlos y que tenemos con qué golearlos. Y que solo necesitamos un miserable gol para dejarlos eliminados. Porque nos encerramos atrás todo el partido. Yo prefiero perder intentándolo que perder metido atrás. Se dice que defender también es de fútbol. Sí, pero defender y contraatacar. No defender y que después le quede una bola a un atacante de Honduras y que esté solo arriba. Que no pueda hacer nada. Todos están hablando del arbitraje, del robo, que no sé qué. Hay nadie que critica el planteamiento del partido. Defendimos muy bien, perfecto. Pero no vas a defender bien en 90, 100, 120 minutos. Por muy buena defensa que seas. Tienes que atacar. La mejor defensa es el ataque. Y sé que muchos hondureños se van a dejar conmigo. Pero la gente hay que ser sincero. Si perdimos mucho tiempo, se va a reponer mucho tiempo. Es algo de lógica. Si el arquero se adelanta 10 veces, 10 veces repite el penal. Es cosa de lógica. En todos los partidos es así. La roja que nos pitaron fue una roja justa. Se están quejando de que al arquero le sacaron doble amarilla y no lo expulsaron. Una vez que inicia la tanda de penales, el conteo de amonestaciones se reinicia. Entonces el arquero ya en penales no tenía ninguna amonestación. Por eso ya tenía solo una amarilla cuando le sacaron amarilla durante la tanda de penales. Yo vi todo el partido y para mí el árbitro cuando tenía que pitar a favor de Honduras, pito a favor de Honduras. Cuando tuvo que pitar a favor de México, pito a favor de México. Se repuso el tiempo que tenía que reponer. Para mí todo estuvo bien, sinceramente. Otra cosa es que hayamos tenido la desdicha que nos metieron un gol a último minuto. Pero no fue un robo en el aspecto de que nos pitan un penal que nos dieron más tiempo. Y en ese tiempo al ser que dieron, nosotros podíamos haber metido un gol o ellos pudieron haber metido un gol. No es como que nos amarraron de manos y le dieron un minuto más a México. ¿Me explico? Entonces hay que saber perder. Y no me van a decir antipatria que yo soy, que voy con México, que no sé qué. Porque ya posté que si México eliminaba Honduras yo me iba a rapar. O sea, ahora me tengo que echar la cero, me tengo que dejar pelón. Porque lo prometí, soy un hombre de palabra. Yo podría decir ahora, no, no me voy a echar la cero porque ustedes nos robaron. Y yo no me voy a rapar porque ustedes nos robaron el partido. Porque sinceramente no siento que fue así. Yo soy una persona sincera y objetiva. Y claro que me duele que hayamos perdido. Y claro que tengo esa emoción por mi país, pero no me dejo llevar por emoción. Antes que nada hay que ser sinceros, hay que ser un hombre de palabra. Y no dejarse llevar por los colores de la camiseta. Cuando ganamos hay que celebrar. Y cuando perdemos hay que saber perder. La selección de México avanzó a las semifinales de la Nations League y logró su boleto directo a la Copa América 2024. En tanto, Honduras tendrá que disputar la repesca para buscar un lugar en el torneo de la Conmebol en contra de Costa Rica. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias por vernos y hasta la próxima.